Hola, ¿qué tal? Para nosotros es un placer, con mucha gana de empezar el día y sabiendo que ustedes ya estáis ahí. Por cierto, mi compañera también está retórica por empezar la mañana. ¿Cómo estás, Gabriela? Muy bien, Jesús Cayetano, buenos días. ¿Tú cómo estás? Muy buenos días. Yo contento del equipazo con el que me codeo todas las mañanas y sabiendo que nos están esperando con ansia. Cada mañana los seguidores de Buenos Días de Guinea. Así es. Bueno, nosotros ya estamos aquí con la gana de empezar a divulgar todo lo que traemos en la mañana de hoy para hacerles a menos de esas dos horas que tenemos de estar en antena junto a todos ustedes. Y espero que a lo largo del programa no se vaya ninguno. Y si se va, es para conectarse a nuestra página web donde pueden vernos totalmente en directo. Así es. Muy buenos días, querida audiencia. Como dice Jesús, bienvenidos una mañana más a Buenos Días Guinea. Son otras dos horas que esperamos que sean súper agradables para cada uno de nosotros. Recordar que estamos agradecidos de que nos elijan toda la mañana, de que nos acompañen toda la mañana desde la fila del banco, desde algún ministerio haciendo papeleo, desde su casa, limpiando la casa, arreglándose la peluca, lo que sea que esté haciendo, pero que haya elegido. Buenos días, Guinea. Y nos acompañe siempre, siempre, siempre. Nos hace feliz saber que están cada uno de vosotros ahí acompañándonos. Aprovechamos y mandamos un saludo súper especial a la gente que ahora mismo sigue. Buenos días, Guinea. Desde la parte continental del país, un saludo súper, súper grande. Un abrazo gigantesco y un beso enorme para cada uno de vosotros. Gracias por acompañarnos. Que tengan un día súper productivo y, sobre todo, que sea un día bajo la protección de Dios, que al final no podemos hacer nada si Dios no nos protege a todos. Y también el mismo saludo, el mismo abrazo y la misma bendición para la gente que nos sigue desde aquí, desde la parte insular del país. Y, claro, para todos nuestros seguidores en las redes sociales y en la plataforma YouTube desde aquí. Muchísimas, pero muchísimas gracias. Y también muchísimo cariño para cada uno de vosotros. Que hablando de las plataformas, nosotros estamos creciendo día a día. Lento, 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 pero creciendo. Pasos firmes. Eso sí que es verdad. Y hablando de lo que son las plataformas, nuestra página web, como mencionaba, te puedes, si vas a salir de lo que es la casa y no puedes llevarte el parabólico, claro está que no lo puedes llevar, entonces te propongo que nos sigas viendo a través de la página web totalmente en directo. Es simple y muy sencillo. Introduces la www.asonga.rtv.com. De ahí, o sea, ahí usted podría estar viendo nuestro contenido. Y no se preocupe porque hay algún que otro paso que debe seguir, no más cargarse la página web, que te aparecerá un espacio en el cual te pone ver en vivo. Solamente ver esto, ahí es donde tocas para poder seguir el programa o lo que sea que en este momento esté en la antena. Pruébalo en el buscador Google Chrome, el que tengas, ahí en tu teléfono. Eso está ahí. Y también tenemos nuestra presencia en lo que son las redes sociales. Ya te dice, Ruzmila, pero te hablaré de una sola cosa, del YouTube. Buenos días, Guinea 2.0. Ahí cargamos todo el contenido, Ruzmila. Así es. Y como YouTube, Instagram y TikTok son el contenido del mismo programa y la misma casa, tenemos igual el mismo nombre. Instagram, TikTok, YouTube. Buenos días, Guinea 2.3. Recuerda ir corriendo, activar la campanita, por ejemplo, en YouTube, para que luego te enteres de cuándo subimos un capítulo nuevo, para que estés hablando de lo que pasa aquí en Buenos Días, Guinea. Recuerda que tanto en YouTube, Instagram y en TikTok, los mismos procedimientos, los mismos pasos. Ir a seguirnos, dejarnos corazoncitos, o de los hacia arriba y dejarnos siempre los comentarios. Queremos saber cuál es tu opinión acerca de Buenos Días, Guinea. ¿Qué te parece lo que traemos hasta el momento? ¿Qué te gustaría que traigamos en lo sucesivo en Buenos Días, Guinea? Y recuerda que siempre lo digo aquí, cada uno de vosotros es el protagonista de ese programa. Y es importante saber siempre qué piensan los protagonistas. ¿Están satisfechos con lo que se les da? ¿Les gustaría más? Todo eso, lo que pedimos que siempre nos dejen en los comentarios. Que luego al final, este programa Buenos Días, Guinea, es por y cada uno de vosotros. Así que, por favor, hacer que nuestro trabajo sea de lo más agradable y sobre todo, de lo más complaciente para cada uno de vosotros. Bueno, llega el momento en el que te digo, una de las cosas que tenemos en la actualidad, en la mañana de hoy, algunas personas han sido pilladas y detenidas, ¿por qué? Por falsificar boletines, hojas académicas, y hacer que uno que no ha estado rindiendo a lo largo del curso académico... Pase al siguiente. ...no solo que pase, sino que te parezca que tiene potencial de trabajar en la NASA. ¡Madre mía! Bueno, esta es la principal noticia, o la única en la cual vamos a centrarnos en lo que es la actualidad de esta mañana. Y con esto, damos entrada a la actualidad. La actualidad. Actualidad en Buenos Días, Guinea. Pues varios ciudadanos ecuatorianos han sido detenidos ahora mismo en cuenta en la dependencia de la Policía Nacional por el caso que acabo de mencionar, falsificación de documentos académicos. En este caso, boletines, hojas académicas y demás. Pero principalmente el punto está en estos dos que principalmente mencionaba, boletines y hojas académicas. Escaneaban boletines oficiales y para hacer parecer a los falsificados como oficiales. Escaneaban lo que es el sello y demás. Bueno, en fin. Más detalles ahora mismo cuando salude a Héctor. Héctor, buenos días. ¿Cómo te has quedado con esta noticia? Bueno, al igual que tú sorprendido. Pero bueno, en primer lugar, buenos días, Guzmila. Buenos días, Cayetano. Y un saludo también para la audiencia. Bueno, tras la voz de alarma del Colegio Educativo Bicila acerca de la falsificación de boletines, la Policía Nacional había una investigación acerca de este asunto. Y bueno, ya en el proceso de las investigaciones, los efectivos de la seguridad llegaron a detener tanto a Juan como a Bienvenida. Ambos implicados en numerosos casos o supuestos casos de falsificación de boletines, hojas académicas, firmas, incluso también de sellos educativos. Y en las dependencias policiales, los detenidos han señalado que cobraban la cantidad de 8.000 francos por estos servicios. Se trata de Juan Umbuzzi y bienvenida Vera Loeri, a quienes se conoce por estar colaborando en la falsificación de boletines y escaneo de firmas en las hojas académicas. Ha sido el centro privado Nuestra Señora de Bicila, quien alertó a las autoridades del Ministerio de Seguridad Nacional. Y una vez haber iniciado una investigación, se dio con estos dos. Según se ha sabido, cobraban 4.000 francos por cada uno de los boletines que falsificaban. Una vez que compraban los boletines nuevos, escaneaban los antiguos para poder extraer los sellos y firmas, y así lo entregaban a sus clientes. Los detenidos afirman que no solo eran alumnos los que les buscaban para este tipo de favores. También habían profesores y tutores de los estudiantes. Bueno, yo soy encontrado por tutores y compañeros profesores para poder falsificar los boletines. Entonces, después de comprar los boletines, los relleno y después los llevo para que se escaneen los sellos y luego los firmo. Así es como nosotros conseguimos los boletines falsificados. Bueno, el boletín, cuando nos piden el favor, suelen darnos una cantidad de 8.000 francos. En principio compramos el boletín, 1.000 francos, y después de escanearlo se suele cobrar 4.500 francos por el escaneo. Y los otros 2.000 me los quedo yo. Bueno, tal como lo ha explicado, él consigue el cliente, el niño que quiere el boletín, o el niño que quiere el boletín, me trae una. Porque siempre le he dicho, yo no tengo sellos. Así que cuando queremos hacer un trabajo igual, vi a la persona que te consiga una hoja, una hoja del centro donde quiere aprobar. Pues me consigue la hoja, la trae, yo escaneo, solamente extraigo los sellos, los pego al boletín y le entrego. La Policía Nacional asegura que continuará con esta investigación para cortar de raíz esta red. Mientras tanto, los acusados serán puestos a disposición judicial. Hemos escuchado las reacciones o las palabras de los detenidos, donde uno de ellos ha puesto de relieve que incluso compañeros de profesión, es decir, los profesores también solicitaban estos servicios. Además de ellos también los estudiantes, incluso también algunos tutores, compañeros. tutores, profesores, bueno, ya no hace falta que vuelva a mencionar alumnos, que ahí ya no... Si hablamos de falsificación de boletín, los principales clientes son los alumnos. Se espera que sean ellos, pero cuando ya se dice que hay tutores, llama la atención. Padres que van a buscar... Y profesores. Compañeros, Paula, Hilario, sí que sorprende y realmente, bueno, a lo largo ya iremos diciendo, ya iremos hablando. ¿Qué os parece? Buenos días. Buenos días. Abrazo matinal. También. Buenos días. La verdad, yo estuve diciendo que los profesores, no sé, yo estuve diciendo cuando veía la noticia, antes, antes de que se pase, yo decía que parece que se ha perdido lo que es la asignatura de educación cívico-social. Primero, primero para la gente que incurren a estos actos. Porque cuando están practicando esos actos, piensan que solamente es por dinero, pero están dañando lo que es primero la imagen, quizás del centro, que están haciendo la falsificación, porque el centro no está al corriente, pero cuando van a falsificar, van a escanear firmas, sellos, boletines, hoja académica, lo falsifican a nombre de los centros. Pero aquí vemos que el centro visila es el que ha dado la alarma o ha visto anomalías, porque me imagino que quizás algunos directivos han visto que este alumno quizás no estaba rindiendo, pero cuando se ve, se compara quizás en las actillas y después los boletines falsificados, eso llama un poco de atención que si en nuestra actilla tenemos algunas notas y el boletín que quizás viene a presentar este estudiante y tal, quizás han falsificado para que pueda pasar al siguiente curso. No sé si es que lo hacían en el mismo centro, que después de falsificar tiene que pasar al siguiente curso en el mismo centro. Pero aquí yo quiero señalar y matizo que cuando esa gente incubren o hacen esas prácticas, no tienen en consideración el daño que están ocasionando primero al estudiante, porque luego cuando pasa de nivel o pasa de curso, esto le va a perjudicar, porque si es que no te has aprendido buenamente 2 más 2, que supongamos se da en primero de pep, cuando vayas a segundo de pep ya no será 2 más 2, ya será quizás la multiplicación. Y si es que no te sabes 2 más 2 en primero, en segundo, ¿qué vas a hacer? Entonces, seguirás falsificando, falsificando y hasta cuando llegues en el momento y que vayas, supongamos, a la selectividad y ya no puedas rendir. Ahí está el punto donde cayó llegar. Ya vamos entendiendo del por qué tanta lluvia. De suspensos. Porque uno no sabe el recorrido que ha tenido el estudiante. Solamente va pasando, va pasando, va pasando, pero sin saber que está recurriendo a esas prácticas. Los profesores, los padres, los tutores. Pero realmente, ¿de qué sirve hacer todo eso? Porque la verdad no lo entiendo. Evitas la vergüenza. Pero de qué, evitas la vergüenza, pero al final no vas a rendir delante. Por responderte, elegirte algo a la pregunta que ha hecho. No sé, es que, sinceramente, no lo encuentro. Estaba escuchando a Hilario y pensando en intentar encontrar un motivo por el que un padre, por ejemplo, iría a falsificar las notas de su hijo. ¿De qué te sirve que tenga azul, 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 si al final no puede rendir? Si al final, por ejemplo, le preguntan a lo mejor en el recreo o fuera de casa, ¿cuánto es uno más uno? Como decía, Hilario ni siquiera puede responder a eso. ¿De qué le sirve tener entonces 10 en los boletines? Al final, pasas al siguiente curso y ni siquiera eres capaz de responder a una pregunta en el curso anterior. ¿De qué te sirve realmente? Y denigran lo que es la imagen del centro, porque al final el nombre que aparece en su boletín es el centro. Yo sí pienso que los centros tienen mucha tarea que realizar, porque yo, sinceramente, estoy viendo cómo se han descubierto a esos dos individuos y yo quiero pensar que eso no solamente es algo de hoy. Viene pasando años tras años, años tras años. Han relatado cómo lo han estado haciendo. Claro, años tras años. Y yo supongo que no son los únicos que lo están haciendo. Hay muchísima gente más que está haciendo prácticas como estas. Yo lo puedo decir sin lugar a dudas, que hay muchísima gente que está haciendo prácticas como estas. Porque tú veías que estabas... Yo a veces decía, esa persona y yo estábamos en el mismo curso el año pasado, pero esa persona ya está haciendo, por ejemplo, dos cursos más que yo. Digo, ¿cómo ha pasado esto? ¿Sabes? ¿Qué tal eso le pasa? ¿Pasaba? Una cosa es, en este punto concretamente, no te llama demasiado la atención cuando conoces el rendimiento que esta persona ha tenido. ¿Cómo no me va a llamar? A ver, es que llama la atención. Estamos en el mismo curso. Estamos en el mismo curso. Y ves que esa persona no rendía. Y de repente... Si no rendía, sí. Es lo que yo te estoy diciendo. Aunque rindiendo. Aunque rindiendo. No, ya le encuentras dos cursos más que... Dos cursos no sé, pero... No, yo te digo que he vivido esas experiencias como yo, muchísima gente más. Yo no te estoy hablando algo de que estamos contando historias de las 12 de la tarde. Son cosas que han pasado. Y como he dicho, no son los únicos individuos que están en este negocio, por decirlo de esa manera. Hay más gente que está haciendo. Y no es algo de hoy. Es algo de muchísimos años. Por eso yo decía antes que los centros tienen mucho trabajo que hacer respecto a lo que es la autentificación de lo que son las notas, las firmas y todo lo demás. ¿Por qué? ¿Por qué? Decíais antes, Hilario ha ido a desembocar en el punto selectividad. A día de hoy estamos viendo rojos tras rojos y año tras año. ¿Por qué? Porque primero los centros tampoco están haciendo el trabajo que tienen que hacer. Decía yo antes el trabajo que tienen ellos en cuanto a lo que es la autentificación de las notas y lo que son los documentos. Porque independientemente de esto... Por ejemplo, no es por tirarle flores ni nada en el centro que yo estaba en cuando yo hacía Preu, pero en este centro te quedabas con tres materias y repites tranquilamente. ¿Por qué? Porque tienen que hacer un filtro y mirar qué alumno nos puede ir a dar un nivel en la selectividad. No mandar a la gente porque haya aprobado de todo. Se tiene que hacer también un análisis de ese estudiante realmente nos puede ir a dar los resultados que necesitamos. Decía antes, cuando se trajo los resultados de la selectividad en junio, decía, por ejemplo, Colegio Español no sé si mandó a nueve estudiantes. Nueve estudiantes mandó Colegio Español pero le sacaron buenos resultados, por ejemplo, siete. Ya sabes que esos dos han aprobado más del 50% de lo que habéis mandado. Si los centros tuviesen ese principio, yo creo que mejorarían bastante lo que son las notas de la selectividad. Es una pena que cada año se hable de cosas iguales porque no hay buena base. Hay cosas como estas. Decía Rusmila, ¿Azón de qué están haciendo todo esto? Un padre de familia y el día de mañana empezarás a hablar a los demás hijos cuando es que tú mismo no das ejemplo en tu casa. Hemos escuchado hablar en muchísimas ocasiones que ese niño no ha hecho la selectividad pero ya está haciendo y está en una universidad fuera del país. ¿Cómo ha llegado a una universidad fuera del país? ¿Cómo lo ha hecho? Es que es una pena. Y me vais a disculpar por ser ruda hablando de esa manera. Lo que yo quiero observar en esto y quiero que lo miréis junto conmigo es todo lo que comprende el sistema educativo y los principios que ahí se tiene que... O sea, que uno espera que el que ejerce en este área tenga, como por ejemplo, la honradez. La honradez de los profesores. Aquí ya se ha perdido porque cuando en un caso como este dicen y señalan que hay profesores implicados en la falsificación de notas, ¿te crees? ¿Dónde está la ética? ¿Dónde está la ética, la honradez? Independientemente de ser la... El amor a lo que haces. Independientemente de ser el de la ética que se enseña que podemos mamarnos de lo que son los conocimientos éticos y todo lo demás, una persona que ya ha dicho que va a ser profesor, tiene que tener principios humanísticos, tiene que ser una persona buena, tiene que ser una persona de familia, que sepa que quiere lo mejor para la gente que está en sus manos. Valores. Valores sobre todo. ¿En qué vamos a convertir esa sociedad? Y les vemos aquí todos los días en puestos de trabajo y te preguntas cómo esa persona ha llegado aquí. Y entonces cuando escuchas que profesores implicados en ese tipo de cosas, te preguntas hasta dónde vamos a llegar. Porque de ahí es donde, cuando una vez dijo el rector de la universidad que el problema de lo que se vive en la selectividad... En la universidad también. Está en la base. Está en la base y la base es desde la secundaria a todo eso. Y ya ves que no solo es el contenido que se ve, sino el comportamiento de quienes están encargados en repartir estos conocimientos. Que aquí realmente queda en entredicho que esperemos de esos profesores lo que es la ética. Que esperemos que lo que coseche uno es lo que se le dé. Porque el sistema educativo es el primer lugar donde se hace transcurrir a una persona que la vides a base de lo que tú cosechas. Si trabajas bien vas a tener buenos resultados, pero si le corrompimos a esta persona a lo largo de su formación en que puede conseguir los resultados que él desee de otra manera, entonces estamos corrompiendo a un ciudadano que en adelante esperemos que va a seguir ejerciendo la corrupción, no importa dónde vaya a desempeñar. Claro, claramente, porque como bien siempre se dice que estamos formando a lo que van a hacer los jóvenes, los padres, los educadores y demás cosas del futuro. Pero si ahora mismo desde la raíz ya le enseñas a que puede hacer cosas indebidas para conseguir sus objetivos al final, ¿qué le estás enseñando? ¿Y qué tipo de personas esperamos tener en el futuro? Si desde pequeño yo como madre, en lugar de alentar a mi hijo a estudiar, a esforzarse más y más, lo que le hago es enseñarle a que vale, no pasa nada, cariño, se ha suspendido, vamos a ir a hablar con tal persona, pagamos el 8000 francos, que luego tampoco es mucho dinero, y tú al siguiente curso. Y fíjate lo que cuesta, 8000 francos, o sea... El módico precio de... Lo que la gente pasa un año entero esforzándose... Y eso, 8000, les va a sacar de lo que se han metido. ¿Crees que se tiene que detener a más personas? Está claro que hay muchas más personas involucradas en todo eso. No son únicamente... La duda ofende, Jesús, la duda ofende. Es que he dicho antes, perdóname por ser ruda con mis palabras, pero es que esto es una vergüenza, una vergüenza con todas sus letras y en mayúsculas. Si se coge a estos señores y les dicen tan solo que identifiquen a todos o a la mayoría de la gente con la que han trabajado, esta celda o esta cárcel se llena. Me gustaría que empiecen por eso mismo. Los profesores y los tutores. Sobre todo por los profesores, porque se supone que se comprometen a seguir una ética, se comprometen a hacer una cosa y están haciendo otra totalmente diferente. Me gustaría que empiecen por ese punto. Todos los profesores implicados, quienes han venido a pedir, quienes han hecho lo uno y quienes han hecho lo otro. Que no lo dejen con que, vale, se ha detenido a dos personas que falsifican boletines, no. Que se busque a los profesores que se encargan de llevar esos boletines, porque luego lo decía perfectamente. Para que podamos escanear y falsificar un boletín o una hoja académica de un centro, necesitamos una hoja original del mismo centro. Con el celio y la cima para escanearlo. ¿Sabéis qué es lo más gracioso de todo esto? Tú imagínate uno de estos estudiantes, porque suelen ser sus típicas situaciones, no aprueban, no viene a clase, viene cuando quiere, le da la gana y un montón de cosas. Y es el que quiere ir instruyendo a los demás, metiéndole cosas en la cabeza y decirle, lo suelen decir en fan, pero yo aquí lo voy a decir en español, las clases no lo son todo. O sea, ahí están influyendo a los demás con ideas raras, porque sabe que al fin y al cabo, ya lo tiene bajo control. Al fin y al cabo, siempre se dice que lo malo siempre va a salir a la luz. La investigación tiene que llegar a lo más profundo de todo esto. Si hay otros que también se dedican a esto, ya saben por dónde tirar para poder llegar a esas personas. A los profesores, directivos de centro, si se pueden encontrar todavía a los alumnos que han pasado por este centro. ¿Tendrán los nombres? Pues, y las conversaciones por WhatsApp, seguro que sí. Más les vale tener las facturas. ¿De qué? La factura no. Y van a entregar ellos facturas. ¿Qué factura van a entregar? Yo digo para ellos que obviamente si ya me han cogido, yo quiero que todo el mundo caiga. Por eso, el WhatsApp está para eso. Hay que sacar el extracto de mensajes, porque luego al final podemos probar perfectamente que lo hemos hecho y tú y yo tuvimos la conversación. Pero personalmente me gustaría quedar con el punto de, ¿realmente te sientes tú como alumno orgulloso cuando consigues pasar de un curso con una cosa como esa? Y luego está el punto de, ¿tú como profesor te sientes bien cuando haces algo así? Porque luego al final a lo mejor tengas el día de mañana en el siguiente curso a este alumno. ¿Con qué cara le miras? ¿Con qué cara le exiges si tú eres el que el año anterior le ha ayudado a pasar pagando, le pagaron día a día, a lo mejor un 10.000? Es, es, es modus operandi. ¿Te sientes tú orgulloso? Podrían hacer lo mismo. Y luego están los padres. ¿Se sienten ellos realmente orgullosos de sus hijos en estas condiciones? Luego vas a parar tú en el barrio a hablar el típico, ay, mi hijo lo uno mismo lo otro. Es excelente, que mi hijo nunca suspende. Presumimos de títulos en casa de nuestros hijos, de, yo qué sé, hojas académicas, de demás cosas, de, pero que luego al final no son reales. Hay un punto que acá nos está pasando y creo que ya lo he pillado. Cuando los padres se involucran en algo así, es cuando ya tienen decidido enviar a este niño con su beca. Fuera del país, es lo que yo estaba diciendo. Hacer que en último, los dos últimos cursos aparezcan lo más limpio posible para certificar a los, a donde está solicitando la beca para su hijo. Sí, es lo que estabas diciendo antes. Sabes que ese estudiante, o sea, estabas cursando estudios con él tranquilamente, pero de la noche a la mañana ya está, por ejemplo, en Rusia. Hombre, ya estaba haciendo el segundo batch. Amiga, ¿cómo han llegado hasta Rusia y en una universidad? Yo quería matizar algo, sobre todo en la penalización, en caso de que cojan a los profesores. Yo creo que en este caso, a modo de sugerencia, que aquel profesor o cualquier profesor que se le pille, porque aquí se ha dicho que los profesores también están involucrados, que se les saque la licencia de poder impartir, porque esto, cuando han empezado así, seguirán. Espera, una pregunta. ¿Para ejercer el profesor actualmente acá, se pasa por alguna licencia? No. Se suele, quizás, matarlo. Sí que tienen el título de profesor. Se han estudiado pedagogía. Sí, pero muchos otros ejercen por haber obtenido una licenciatura. En alguna carrera, en la final, igual. Entonces, así está la cosa. No tienen esta ética, la mayoría. Y eso también debe ser un punto de inflexión. Desde el ministerio, el ministerio tiene que mirar esto con lupa, en el sentido de que los boletines no son cualquier documento. Son documentos oficiales. No son cualquier documento, ya que se exige el boletín, incluso para poder acceder a un curso, a una formación específica. Se exige que traiga el boletín de este curso concreto. Entonces, el boletín no lo tiene que adquirir cualquiera. Y empezar a hacer, mira, esos boletines van a Santa Teresita, estos a Adventista, estos a Rey Malabo, estos a Bioconorte, para saber identificar el código de cada cosa. O sea, porque el que todos tengan el mismo formato, cualquiera, puede adquirir el boletín y hacer cosas como estas. Es decir, velar, selar que este documento no lo puedan utilizar de cualquier manera. Igual las hojas académicas se las distribuye en orden y en código a los centros. Saber que esta hoja, sí, la reconocemos, sale de aquí. Y así, cuando una persona va, por ejemplo, a matricularse en la universidad para acceso a la selectividad, su hoja académica está codificada desde el ministerio. Sí, pero en todo caso también se falsifica todo eso. Pero se puede escanearlo. Sí, se escanea y se falsifica todo eso. O sea, el código. Se puede escanear lo que... Mira, el código de escaneo, como ya sabes cómo lo tenemos, certifica que esto viene de ahí y para allá. Cuando ya es falsificado, no va a tener lo mismo. No va a responder con el escáner. Tendrá, tendrá. Bueno. Hoy por hoy no es posible. No sé de qué, no sé si me he situado bien. Llevar también todo lo que son las actías desde los centros a lo que es el ministerio. Es una base de datos general. Que se tiene que hacer. Sí, una base de datos. Estas son las notas de tal centro, tal trimestre y saber no más introducir el nombre de una persona en el centro que quiere ir a matricularse y encontrar cuál ha sido su rendimiento ahí. Y eso, son datos oficiales y así. Estas cosas pueden ir... Yo creo que sería lo más eficaz. Sí, sería lo más para que todos los centros tengan acceso a... Bueno, no sé si sería la opción, porque eso también conllevaría a otra cosa. Tengan acceso a las notas de otros centros para que se pueda ver, para que no se vuelva a ver más cosas como esta. El único que tendría acceso a todos es el ministerio. También. Bueno, señores, este ha sido el punto de la mañana. La falsificación de documentos académicos y los implicados se están detenidos. Ya iremos sabiendo si hay más detenciones. Héctor. Así es, Caetano. Seguimos a esta capeta de actualidad con esta única noticia que ha hablado mucho de qué habla aquí en Platón. acerca de la detención de dos individuos acusados de supuestos casos de falsificación de boletines, hojas académicas, firmas, incluso también sellos educativos. Y bueno, con esto, llegamos a esta capeta de actualidad correspondiente a la jornada de hoy jueves y damos paso a la siguiente sección de la Guadalajara Matinal, Guzmira. Muchísimas gracias, chicos, por esta sesión de actualidad tan pero tan entretenida pero lamentablemente, pero muy, pero muy lamentable. Personas que se dedican a falsificar boletines y hojas académicas, profesores y padres involucrados en este tipo de acciones. ¿Qué esperamos de esos niños en el futuro? Es una pregunta que seguramente más de uno tendrá ahora mismo en su mente y seguro más de uno se habrá tenido que cruzar con alguno de estos niños en alguna que otra oficina, en algún que otro lugar. Porque lamentablemente sí, estoy segura que los hay muchos ahí en la calle trabajando. Pero con eso vamos a irnos ya en lo que toca ahora mismo en Buenos Días Guinea que es el abrazo matinal. Abrazo matinal en 2.0 En el abrazo matinal del día de hoy hablamos de algo que nos gusta muchísimo, algo que ayer puntualizamos aquí porque el vicepresidente está trabajando de cara o en pro a seguir manteniendo, a seguir impulsando en lo que es ese sector. Hablaremos un poquito de turismo porque hoy es el día del turismo y recordar lo que les decía ayer, cada uno de nosotros, cada uno de vosotros es un agente turístico y debe trabajar desde su zona, desde su trabajo, desde cualquier lugar en el que se encuentre en pro a lo que es vender la imagen de Guinea Ecuatorial de la mejor manera. Así que espero que nos acompañen a ver el siguiente vídeo y después vamos a comentarlo aquí en Plato. Buenos días, hoy exploraremos la fascinante celebración del turismo que se conmemora cada 27 de septiembre. Su origen se remonta al año 1980 cuando la Organización Mundial del Turismo estableció este día para promover la importancia del turismo en el desarrollo económico y social de los países. El turismo es un motor fundamental a nivel mundial, generando millones de empleos y contribuyendo significativamente al PIB de muchas naciones. A pesar de los desafíos recientes, su impacto sigue siendo crucial, ayudando a conectar culturas y fomentar la paz. Mirando hacia el futuro, el turismo se transformará con un enfoque más sostenible. Para contribuir a esta mejora, especialmente en África, es vital apoyar el turismo responsable, invertir en infraestructuras locales y promover la cultura y la biodiversidad de la región. Al celebrar el Día Mundial del Turismo, es importante hacerlo con respeto y conciencia. Recordemos que cada viaje tiene un impacto y debemos actuar como embajadores de nuestras comunidades, promoviendo un turismo que beneficie a todos. Gracias y que tengan excelente día. Recuerden ser muy responsables, ser muy felices y que cada uno de nosotros es un agente turístico y debe hacerlo de la mejor manera, con todo tu amor y con todo tu corazón. Nos vemos mañana con más de este abrazo matinal. Y así volvemos a lo que es aquí en Plato. Y hablamos del turismo, hablamos de este amor que tenemos por lo que es cada uno de los rincones de Guinea Ecuatorial. Hablamos una mañana más de lo que es el turismo sostenible, porque es un turismo, un tipo de turismo por el que están apostando las naciones, un turismo por el que está apostando Guinea Ecuatorial y un sector en el que está apostando muchísimo lo que es el país de Guinea Ecuatorial. Recordemos que, como he dicho antes, es importante que cada uno de nosotros sea consciente del papel que juega en lo que es la promoción de Guinea Ecuatorial, del papel clave que tienes tú como taxista que eres, que tengo yo como periodista, que tiene él como profesor, que cada uno de nosotros forma parte importante de esa tuerca tan, pero tan larga que es Guinea Ecuatorial. Así que es importante hoy más que nunca que recordemos venderle la mejor manera a la imagen de Guinea Ecuatorial y también que recordemos que al final, si tú no eres capaz, no conoces Guinea Ecuatorial, no podrías vendérselo de ninguna manera a otra persona que venga de fuera. Que es importante que nosotros seamos los primeros turistas de Guinea Ecuatorial, que seamos los primeros interesados en visitar Guinea Ecuatorial, en conocer Guinea Ecuatorial, en conocer cada una de las bellezas que tiene Guinea Ecuatorial. Tenemos ya, se está trabajando en lo que es el Museo Ecológico, si mal no me acuerdo del nombre, que se está haciendo por partes de Riocampo, se está trabajando en muchísimos sectores para seguir impulsando lo que es el turismo en Guinea Ecuatorial. Así que recuerda que tú debes ser el primer turista de Guinea Ecuatorial, el primero que le interese visitar Guinea Ecuatorial, para que después puedas vendérselo de la mejor manera a la persona que venga de fuera. Así que hablamos hoy del turismo y seguramente después tendremos que profundizar un poco más, ¿no? Un poquito más. Como has empezado señalando, hoy es el día. Sí. Y entonces, ayer os preguntaba cuál sería el potencial de Guinea Ecuatorial para ofrecer a nivel turístico. Me dijisteis, bueno, una respuesta muy lógica, que el verde, nuestros bosques, nuestros... El turismo sostenible. ...geográficos. Y hoy llega al punto donde yo empiezo diciendo que el engranaje que has mencionado antes, donde todos nos vemos involucrados, esto nos exige, nos exige, también lo señalé aquí ayer, que nos exige a todos como ciudadanos a saber lo que implica en primer lugar que nuestro país vaya a ser un punto turístico, un punto turístico, con perdón, y que conscientemente seamos capaces de vender de la mejor manera posible cada rincón de nuestro país. Esto implica que nuestros comportamientos se queden con nosotros y no venderlos a los demás. Que nuestras riñas entre nosotros se queden entre nosotros. Que todos trabajemos en pro a un solo objetivo, que el marine Guinea Ecuatorial vaya de la mejor manera posible. Si tienes la posibilidad de conocer, digamos, algún rincón, de Guinea Ecuatorial que crees que a la gente le puede interesar, pues organizar excursiones, trabajar con una agencia o crear una agencia para cuando realmente las puertas terminen de estar abiertas y que la gente empiece a llegar a masas, tú tener un punto de turismo en Guinea Ecuatorial donde tú vas a enseñar a la gente, mira, este accidente geográfico, poca gente lo conoce, aquí está como las aguas termales en algún poblado aquí en la isla, un compañero de la casa empezó a organizar excursiones y allí es donde yo descubrí que hay una zona en la isla que no va mucha gente y que tiene aguas termales. las cascaras de Eureka son atractivas por el lugar donde se encuentran y cuando tú ya dominas alguno o varios puntos es empezar a hacer que la gente conozca el lugar porque muy pocos de esos turistas ya llegan al país sin conocer a una persona a nivel interno por el tema de las redes sociales y eso y las redes sociales también vuelven a convertirse en un activo importante para poder vender la imagen de Guinea Ecuatorial porque algo que hacemos aquí ahora mismo ya sabes donde lo podemos poner para que en menos de 10 minutos más de miles de personas puedan verlo así que ahí es donde está la complicidad que tenemos que tener todos ciudadanos de a pie autoridades en vender de la mejor manera posible la imagen de Guinea Ecuatorial sí que es cierto que lo del turismo aquí en Guinea Ecuatorial se está impulsando cada vez más porque si nos damos cuenta en los últimos días en la actualidad incluso hemos traído ciertos vídeos y otras piezas donde el mismo vicepresidente también está impulsando este sector aquí en el país recibiendo lo que son propuestas también de algunas empresas extranjeras y todo lo demás pero además de las mismas autoridades eso sí la gente de a pie también deberá su granito de arena acerca de este sector implicando así a los taxistas a la gente que trabaja en los aeropuertos que son los primeros que tienen esa toma de contacto con los turistas que llegan al país con los viajeros y todo lo demás incluso también has tocado el punto de las redes sociales aquí en nuestro país si nos damos cuenta también la gente que se mete más en lo que es YouTube TikTok y todo lo demás hay gente que se orienta más en lo que es mostrar las bellezas de Guinea Ecuatorial los bosques verdes cosas iguales incluso también hace poco llegó al país uno de los viajeros o YouTube más importantes del mundo que es Luisito también nos dimos cuenta como visitó ciertos lugares aquí en la isla de Bioco y todos los demás y dio a conocer al mundo varias partes del país también y eso genera lo que es el turismo aquí en el país lo impulsa más más que generar lo impulsa más y cada día nos damos cuenta que también llegan otra gente que quiere conocer Guinea Ecuatorial porque lo ven en las redes sociales les llama la atención ver esos paisajes escuchar que en África hay un país que tiene como lengua oficial el español también eso les genera esa curiosidad y todo lo demás de hecho entre todos tanto las autoridades de la gente de a pie y todos los que trabajan en lugares donde hay ese contacto donde tienen ese contacto con los viajeros debemos dar nuestro granito de arena para impulsar lo que es el crecimiento del turismo aquí en Guinea Ecuatorial es que todo cuenta sí yo quiero yo quiero señalar el punto que Rosimila es que todos nosotros somos agentes turísticos y para que una persona sea un agente turístico eficiente debe conocer debe conocer el lugar donde está debe conocer los lugares porque es es importante supongamos si es que una persona un taxista que Héctor ha estado hablando que a veces algunos van a los aeropuertos cuando llegan los turistas y tal y supongamos el turista quizás tiene ya un lugar figo que quiere ir pero no conoce solamente quizás el contacto el año que mira quiere irse a Sipopo si el taxista no conoce el lugar se está quedando cojo o cualquier ciudadano que está ahí es importante que nosotros mismos como ecuatorguineanos que conozcamos que conozcamos Guinea Ecuatorial que conozcamos los puntos que son atractivos para cualquier turista que pueda venir esto va a ayudar que nuestro trabajo como agente turístico sea fácil porque cuando cuando desconoces algo te es difícil ahora cuando tú tienes el conocimiento de eso es fácil mira quiero ir a tal lugar lo más normal si yo sé vamos que podemos llevar esto porque tú tú conoces qué cosas se puede llevar ahí qué cosas no o sea tú instruyes a la persona al turista mira al lugar donde te voy a llevar podemos llevar esto 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 sí que nos va a hacer falta ahí esto lo demás no quizás cuando vayamos a otro lugar es un conocimiento decirles el equipaje concreto que tienes que llevar porque tú tienes el conocimiento del lugar donde le estás llevando pero si es que no sabes cómo se va ahí o qué se debe hacer porque yo ya he escuchado a veces no sé si es en moca o no sé qué para ir visitar algunos lugares hay un procedimiento que primero se tiene que hablar con algunos ancianos imagínate si es que yo no sé no sé de esto y llevo a un turista y no sé el procedimiento que se lleva ahí voy a ir a cometer un error garrafal con el turista que de ser que yo conocía o yo tenía el conocimiento le habría dicho que mira para que vayamos primeramente a explorar o a ver eso primero debemos pasar o sea hablar con esa gente que son más conocedores del lugar por lo que yo llamo yo llamo más a la población a la gente como se ha dicho todos somos agente turístico debemos conocer nuestro país porque para poder vender nuestro país para poder vender algo tú debes saber lo que tú estás vendiendo entonces tú tienes que conocerlo así es yo quiero destacar el punto de lo que es que somos el único país en África de habla hispana porque eso nos da más por decirlo de esa manera un plus de más porque tú imagínate hay muchos países de América Latina que ves los comentarios del YouTube cuando se publica un capítulo nuestro o un capítulo de Ichiko No Colton decía wow no sabía que en África hay un país de habla hispana que tenga como lengua oficial el español y esto nos debería servir como una puerta para impulsar más lo que es el turismo incluso la gente es decir que hemos perdido nuestra cultura puede nuestra identidad cultural puede pero nuestra forma de hablar como se suele decir tú ves un video en TikTok y la forma de hablar nuestra es tan singular y peculiar que la gente cuando ve a una persona hablar en alguna red social dice esa persona es de Guinea Ecuatorial y eso nos abre muchísimas puertas y esto nos ayuda a que independientemente de lo que podamos ofrecer cuando esa persona ya está aquí eso también nos ayuda a vender nuestro país porque la gente quiere saber de dónde procede esa persona que está hablando de esta manera y es lo que yo decía que independientemente de lo que ya se ha dicho aquí yo quiero destacar el punto de lo que es nuestra lengua oficial porque aparte de que casi la mayoría de los países de África son francófonos ingleses y algunos árabes también lo que es el español saber que hay un país en África que hable español eso nos abre muchísimas puertas porque los latinos están por casi todo por todo el mundo y si ellos llegan a Guinea Ecuatorial es porque justamente tenemos este punto y tendremos que seguir impulsando o haciendo ver a la gente y hacer saber a la gente que sí hay un país en África que habla español y eso nos abre muchísimas puertas pues la verdad hablábamos muchísimas gracias a todos por los comentarios que luego al final son cosas que hablamos siempre aquí cosas que intentamos aquí en Buenos Aires siempre impulsar y sobre todo recorrer a la población que es importante ser responsables da igual en qué estás trabajando hazlo de la mejor manera porque no sabes en qué momento estarás en contacto con alguna persona que te esté observando o que simplemente quiera saber de tu país y la imagen que tú vayas a darle en ese momento es con lo que se va a quedar uno nunca sabe con quién se va a topar da igual si estás haciendo tu servicio de taxi puedes subirse a tu taxi incluso a un precedente tú sin darte cuenta puedes subirse a tu taxi cualquier persona y tú ni siquiera te vas a entrar así que el comportamiento la manera en la que nos presentamos nuestros pasos de trabajo cuenta mucho de cara a lo que es la imagen que queremos dar en Guinea Ecuatorial en el futuro hablábamos hoy del día del turismo del turismo y mira vamos a irnos rápidamente a una pequeña pausa que debemos seguir hablando de turismo debemos profundizar un poquito más tendremos después de la siguiente pausa una pequeña cita una cita con dos caballeros que seguro os va a interesar mucho volvemos a enseñar bastante bueno lo que sí va a pegarnos es la información que vamos a tener a continuación porque hoy es el día mundial bueno mañana el día mundial de lo que es el turismo y por cierto el lema de este año es turismo y paz turismo y paz y aquí vienen a visitarnos dos señores Rubén buenos días que además has ido al programa ¿qué tal? muy buenos días estoy bien gracias a Dios ok señores en fin y también está tu compañero con nosotros Pablo va Pablo buenos días buenos días bienvenido buenos días una vez más gracias bueno hablando de turismo y paz cuál es la esencia cuál es el objetivo que se quiere hacer llegar a la comunidad con este lema bueno en principio como sabrán hablar de turismo es intentar entender que la gente se mueve de un lugar a otro de un lugar a otro pero que no sea de su residencia habitual pero con fines un poquito profesionales ocio negocios muchos pueden pernoctar pero es simplemente salir de un lugar a otro ahora el lema de este año nos está haciendo ver que no se puede hacer turismo en un lugar donde hay conflictos entonces el turismo es esa herramienta que puede hacer prevalecer la paz y el sociego entre naciones y hacer prevalecer también la cultura de hecho la OMT ha insistido este año para abordar o sea unificar esos dos términos el sector turístico con la paz viendo la situación que el mundo también está atravesando actualmente Pablo el potencial turístico de Guinea Ecuatorial una vez él ya lo señaló aquí que es nuestro verde nuestro espacio natural aparte de lo que es la gastronomía la geografía la flora la fauna la cultura las tradiciones mitos y leyendas inclusive las infraestructuras que más se puede tener como o resaltar que es un punto o un foco turístico en ese caso en Guinea Ecuatorial bueno de antemano las gracias y una vez más al programa no voy a desviar su pregunta vendré por debajo de ella pero quiero hablar sobre el día y la situación que está pasando nuestro ministerio no es una situación sino es lo que espera al mundo estamos llorando aún y con del turismo en el país nuestro ex ministro trabajó toda su vida en el ministerio tenemos tenemos que dar eso ¿no? y pedir o bien pasar los con las convivencias a la familia para que sepan de que estamos con él independiente de ser político él era técnico hablaba siempre en términos técnicos y ese día era muy especial para él nunca quería pasar ese día en hacer reflexiones de lo que puede ser el turismo entonces transmito una vez más las convivencias a la familia y a la familia turística que él ha dejado entonces sobre el día hoy el otro turismo nos apela primero lo que es la paz usted lo ha dicho no se puede practicar el turismo actualmente con mucho respeto a los israelíes a los líbanos que están en el país que te dé un billete ahora a ir en Israel vas a ver como si te llamó a la muerte esto es por las tensiones que sufren esos pueblos y ahí está la organización la ONU Turismo para apelar a la gente lo que es o la importancia que es la paz sobre las naciones y lo que estamos o lo que vamos a celebrar mañana son las reflexiones que mañana también el ministro va a emitir entonces refiriendo a nuestro potencial que tiene ecuatorial en la subregión de África Central manejamos más lo que son las atracciones turísticas porque podemos decir que Guinea es un África en lo que es en miniatura que puedes practicar todas las formas de turismo estando en Guinea sin necesidad de viajar a otro lugar ¿qué potencial tenemos de relieve? es lo que me has preguntado aparte aparte del verde y de la playa pero nuestra propia cultura es el potencial más importante que tenemos no lo minimizamos porque no lo vemos o no lo tocamos pero tenemos una cultura muy diferente a los demás te das cuenta que aunque la lengua bueno la lengua es un elemento cultural pero nosotros manejamos un puro idea un buen guineano que somos ustedes y yo manejamos dos o tres idiomas a la vez que tú eres capaz de hablar francés a pesar de no ser francófono tú eres capaz de hablar el español a pesar de estudiarlo por uno como yo que comencé a estudiar con los once años a pesar de estudiarlo en las aulas y mantenemos nuestras lenguas supranacionales otra cosa importante yo creo que sí que hay muchísimo potencial en guineo ecuatoria a nivel turístico pero me gustaría centrarme un poquito más en lo que es el mismo día de mañana en sí en cómo lo va a celebrar el ministerio del turismo porque quiero tengo entendido que se van a llevar a cabo pues muchísimas actividades de cara a este día así que Rubén cuéntanos un poquito más qué se va a hacer exactamente bueno en principio como lo ha dicho el ministerio ha organizado tiene un cronograma de actividades de hecho esta está siendo la primera actividad que estamos haciendo porque es la la primera que se ha tenido que venir a visitarnos sí ok nos sentimos privilegiados somos importantes sí pero es necesario hacer entender a la gente que aparte de ir a medios informativos el ministerio se ha puesto en contacto con todos los operadores del sector hoteles restaurantes agencias de viajes colegios o sea como para asociar a todos e involucrarles en esa actividad porque si estamos hablando de paz estamos queriendo hacer una inclusión de todos los sectores o sea el turismo transversal mañana pasado mañana habrán excursiones con niños desfavorecidos que es hoy el 26 se va a realizar habrán charlas en el centro cultural ecuatorguineano habrán exposiciones culinarias o sea bastantes cosas es decir que de hoy hasta el 29 tendremos actividades el ministerio ha hecho un cronograma de hecho al programa le vamos a ofrecer el frayer completo como para que puedan tener todo al tanto y las horas que se ha hecho sobre todo para que yo sepa a qué horas son las exposiciones culinarias tanto aquí como en Bata las actividades se están realizando o sea si digo aquí y Bata cuando me refiero a Bata es como decir la parte continental del país porque no solo Guinea Ecuatoria se limita en Malabo y Bata sino en todo el ámbito nacional se ha intentado involucrar a todos los actores del sector yo quiero salir un poco en las actividades quiero centrarme más en lo que es el turismo vemos y estamos muy al corriente al tanto de lo que Guinea Ecuatorial está trabajando en el turismo es decir el mismo ministerio y el vicepresidente también que está ahí apostando por el turismo en Guinea Ecuatorial me gustaría saber como como ministerio como gente que están ya en el campo cuáles son los desafíos que os encontráis el día a día para impulsar para impulsar el turismo a nivel internacional cuáles son los desafíos que más o menos encontráis y cómo se puede intentar mejorar o salir al flote del todo ok vale gracias el problema aquí es el desafío va a estar el problema es la mentalidad y trazar objetivos claros la mentalidad quiero llegar en el sentido del día porque cuando la compañera ha pedido el conjunto de las cosas que se va a hacer date cuenta que mañana hoy para inculcar la paz hemos comenzado hemos pensado comenzar con los niños desfavorecidos ahí se tendrá se tenía que entrar muchos actores tú ves no que es un desafío es a la gente entender que esto es importante si todos trabajamos conjunto entonces me irás entendiendo que la sensibilización que estamos haciendo encontramos bloqueo en el entendimiento vosotros de mucha gente no vosotros entonces los que ya entienden esto déjame agradecerles aquí por vosotros porque cuando les hacemos un escrito que no los técnicos tienen que pasar a explicar tantos conceptos nos acogéis les agradecemos que hay otros operadores que todavía no entienden que es una actividad transversal que queremos que todos sean involucrados entonces este problema de entendimiento y de comprensión esos son los pequeñitos problemas que pasan en el turismo no solamente en el país o en otros lugares porque si hablas a alguien de turismo te dicen ah chico eso hay que buscar la cocina hostelería yo quería agradecer a esos operadores y a ustedes que ya van entendiendo que no nos tienen que hacer de problema hacerles entender qué es el turismo ok mira me surge una pregunta hace unos bueno el viaje en el que se encuentra el vicepresidente durante su estancia ahí hemos tenido la información que hay un acuerdo que ya se ha cerrado con China en poder estar recibiendo al año unos 10 mil turistas ok esto está ahí es un acuerdo que ya está ahí y luego mirando lo que es el potencial turístico de Guinea Ecuatorial encuentro lo que es principalmente el atractivo lingüístico y al mirar en lo que es el mundo me oriento al continente americano suramérica tiene 12 países excepto brasil que habla portugués centroamérica tiene 7 todos hablan español norteamérica tiene 3 y solo uno no solo uno no habla el español que es canadán Estados Unidos tiene su segunda lengua el español entonces sé que Guinea Ecuatorial se está preparando para poder estar listo de poder recibir a la cantidad de turistas que se pueda decidir venir al país pero la pregunta es hasta qué punto ustedes que sois técnicos o no conocéis el eso estamos listos para poder empezar a acoger a tanta gente bien yo yo le voy a decir que Guinea Ecuatorial está preparado ya para poder absorber a esta cantidad de turistas ¿por qué? porque para hacer turismo primero la política del país ha sido muy buena en primero poner a disposición infraestructuras somos buenos en carretera o sea en todo el ámbito nacional yo creo que hay carreteras transitables tenemos infraestructuras aeroportuarias portuarias tenemos infraestructuras turísticas y ahora el ministerio junto con bueno la presidencia junto con el ministerio de turismo están trabajando vienen trabajando en poner las bases y una vez que ya tenemos esas infraestructuras puestas el país está listo ahora simplemente es como lo ha dicho Pablo el desafío más grande que tenemos es inculcar esa costumbre turística primero a nuestros conciudadanos porque va a venir gente y son de cultura diferente a la nuestra ahora nosotros el mayor desafío es que nosotros estemos listos a admitir y adoptar las formas que van a traer esa gente a nuestro entorno pero también tenemos que apelar al turismo responsable si asumimos albergar 10.000 digamos por mes o por año al año eso con China pero no sabemos cuántos países más están ahí a espera de ver vale como Guinea se está abriendo nosotros también nos vamos y vamos a tener una avalancha y eso puede perjudicar nuestro entorno sabemos que estamos trabajando en en el mantenimiento o la preservación del medio ambiente entonces el turismo responsable nos permite a no degastar lo que tenemos si habéis hablado del potencial el compañero ha querido saber los desafíos ya hemos mencionado uno pero hay varios hay varios sabemos que muchos cuando hablamos de turismo miramos al exterior si queremos abrirnos al mundo internacional miramos al exterior y tomamos ejemplos de ciertos países como lo son bueno voy a tomar por referencia en Europa España está bien así conocido como un país altamente turístico ahí vas a ver poca presencia de de militares entonces también tenemos que ir ahí militares no en plan uniformado pero armados y cuando un turista suponte tú vienes a mi pueblo y luego antes de entrar a mi casa te encuentras con una persona con un fusil bien armado yo no creo que vas a querer entrar en mi casa o sea esto es un es un desafío es un desafío para nosotros tenemos que ir sensibilizando a esa gente para que tengan esa costumbre turística y sepan entender entender a un turista no le gustaría que le digan que le hagan 3, 4, 5 preguntas referente a su presencia en el lugar entonces eso le incomoda son desafíos si hemos mencionado la cultura inculcar la cultura turística a nuestros conciudadanos hemos mencionado esas barreras militares y todo lo demás hay bastantes pero sí el ministerio está trabajando como para que esto sea lo más bueno posible ya hay muchísimo muchísimo todavía por lo que trabajar pero como siempre decimos hay que seguir trabajando y así no es la mejor manera pasos lentos pero que sean pasos firmes así es y para hacer lo que es la entrevista ¿tienen alguna otra cosa que les gustaría pues compartir con la audiencia? bueno en principio yo sí quiero que la gente entienda que el turismo primero es un fenómeno social cultural y económico este fenómeno ayuda bastante a las comunidades sociales a las comunidades que están justo donde están nuestros atractivos o sea nuestros destinos ayudan al cambio de la vida de esas comunidades pero quiero decir a la gente que mantengan esa paz nosotros siempre le escuchamos decir a nuestro presidente que habla de la paz la preservación de la paz porque sin paz no podemos hacer muchas cosas entonces si el turismo es esa herramienta que asocia culturas que apoya lo que es las relaciones internacionales ayuda al desarrollo económico de las sociedades entonces nosotros tenemos que seguir 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 prevaleciendo y manteniendo esa paz y sin olvidar que acudan a los centros culturales en esos días que se acerquen a los establecimientos turísticos porque tienen actividades y que sean turistas porque si no son turistas todo nuestro trabajo y el trabajo del gobierno nuestro no van a servir para nada la verdad es que sí primero lo primero ser turistas bueno yo solo quería agradecer a los operadores que ya entienden que todos tenemos que trabajar para el turismo ¿no? y un poco especial al supermercado Martínez que ha involucrado cuando ha escuchado que se tiene que guiar a los niños desfavorecidos yo creo que vais a estar quizás a su vez con la televisión también a otros operadores igual a la población misma que tengamos la cultura turística que entendamos que el turismo también es una actividad aunque una actividad con muchos parámetros porque cuando la practicamos mal vendemos mal la imagen del país es el problema cuando tú ya haces un mal turismo en lugar de llamarte José tal te llaman mira el dinero y eso es el es el problema del turismo que lo practicamos responsablemente respetando los parámetros muchísimas gracias pues a los dos la verdad muchísimas gracias por venir a Buenos Días Guine y compartir con nosotros todo lo que va a hacer las actividades en cara a lo que es el Día Mundial del Turismo muchísimas gracias hablábamos hoy de lo que es el turismo hablábamos de ese llamamiento al turismo responsable de ese llamamiento a la paz que promueve lo que es este Día Mundial del Turismo recordemos que turistas debemos hacer todos que agentes turísticos somos todos y que da igual el lugar en el que tú estás trabajando debes ser capaz tú debes ser esa persona que se encargue de vender en la mejor manera lo que es la imagen de Guinea Ecuatorial tenemos un montón que compartir con el mundo Guinea tiene mucho pero mucho potencial y mucho pero mucho oro puro que compartir con el resto de las naciones que nos rodean así que recuerda primero formarte tú primero ser tu turista y luego al final puedes poder ser agente turístico y como decía hace un rato nuestro compañero Hilario nadie puede vender algo que no conoce así que es importante que tú primero conozcas Guinea Ecuatorial conozcas los lugares turísticos de Guinea Ecuatorial para que después puedas ser capaz de vender esos lugares turísticos de llevar a otras personas a esos lugares turísticos y vuelvo y repito Guinea Ecuatorial es un país que todavía queda por descubrir y tenemos mucho pero mucho que ofrecerle al mundo y la que también tiene mucho que ofrecer esta mañana nuestra compañera Paula que seguro ya está lista para traernos algún que otro detalle porque hoy es jueves y toca detallitos Paula muy buenos días muy buenos días compañeros de igual manera buenos días audiencia nos toca hablar un poquito de algunas cositas que hemos visto que han pasado a nivel internacional pero eso hablaremos de eso después de que le demos paso a la sección de los detalles es jueves los detalles con Paula desgracias son las que nos llegan este jueves porque muere el ex alcalde de Marbea nos referimos a Julián Muñoz que era la gente que no le conocen o sonará el nombre morboso de Isabel Pantoja su ex marido vamos a ver y regresamos muere Julián Muñoz expareja de Isabel Pantoja y el mediático ex alcalde de Marbella a los 76 años de edad Julián Muñoz ha fallecido este martes 24 de septiembre después de que su estado de salud empeorara en las últimas horas el ex alcalde llevaba desde el pasado día 15 ingresado en el hospital central de Marbella internacional por una insuficiencia respiratoria Muñoz fue uno de los alcaldes más polémicos y televisivos de las últimas décadas y su convulsa relación con Isabel Pantoja lo colocó en la primera línea de los medios la familia de Julián Muñoz mantenía algo de esperanza respecto a su recuperación hace tan solo unos días sin embargo su situación cambió radicalmente durante este pasado fin de semana el ex alcalde fue diagnosticado con cáncer de pulmón la pasada primavera y desde entonces su salud fue empeorando de forma progresiva motivo por el cual dejó de cumplir su pena de prisión en la cárcel de Alaorín el Grande en mayo de 2016 desde entonces cuando recibió el tercer grado penitenciario acudía al centro de inserción social de Algeciras apenas a una hora en coche de Marbella el ex regidor Marbelli fue detenido en 2006 en la segunda fase de investigación de la operación Malaya la mayor trama de corrupción inmobiliaria registrada en España con José Antonio Roca como cabecilla Muñoz fue imputado con los delitos de malversación y cohecho y fue ingresado en prisión provisional y encarcelado fue condenado también por otros casos de corrupción urbanística Julián Muñoz ha fallecido en compañía de sus seres queridos Maite Zaldívar estuvo con él hasta el último momento y junto a ella también se encontraban sus hijas Eloisa y Elia y en cuanto a su última entrevista dijo tengo miedo a irme dijo Julián Muñoz por última vez ante los telespectadores de Telecinco se trató de una intervención completamente gratuita según palabras de Maite Zaldívar precisamente fue su ex mujer quien acompañó a Muñoz en la que fue su despedida televisiva tras más de una década apartado de las cámaras por su descentronización por corrupción al pueblo de Marbella Elia y Eloisa Muñoz Zaldívar hijas de Julián Muñoz y Maite Zaldívar han mantenido una vida discreta pero la muerte de su padre las ha vuelto a colocar en el foco mediático tras años de distanciamiento por las polémicas amorosas ilegales de su padre lograron reconciliarse y lo apoyaron en sus últimos años los restos mortales de Julián Muñoz están siendo velados en la intimidad por su mujer Maite Zaldívar y otros familiares en el tanatorio de San Bernabé de la localidad junto a su esposa completamente vestida de negro en el interior de la sala número uno del tanatorio están las hijas de Muñoz Elia y Eloisa con sus parejas y sus nietos mayores además de algunos amigos del fallecido y otros familiares nuestras condolencias porque al fin y al cabo fue una personalidad de España parte de todo lo que había vivido durante una década ya que después de eso le vino lo que es la enfermedad y ahora sí vamos a hablar del mediático asunto de Puff Daddy o como le queráis llamar PDD los clásicos vamos que después de todo lo que se ha armado de lo que ha sido su detención en Manhattan saben que cuando una persona es una celebridad y luego le pasa algo igual es cuando tiene más visualizaciones se habla mucho de él por decirlo de esa manera Puff es el caso de PDD que han crecido el número de visualizaciones y escuchas en lo que es su música en streaming el arresto por tráfico sexual sienta bien a Puff Daddy se disparan sus escuchas las reproducciones de los temas del rapero han aumentado un 18,3% en streaming desde que estalló el escándalo el artista antes conocido como Puff Daddy ahora Shandidi comes hace bueno aquello de que hablen mal de ti pero que hablen al menos en la práctica luego lo que él sienta por dentro y es otra cosa el artista ha visto cómo aumenta el número de escuchas en plataformas de streaming de música tras el anuncio de su encarcelamiento el lunes 16 de septiembre en Nueva York por tráfico sexual como ha informado Associated Press las producciones se dispararon en un 18,3% un impulso nada sorprendente para George Howard profesor de negocios y gestión en Berklee Collage of Music que asegura que escuchar la música de estos artistas ayuda a satisfacer la curiosidad de los internautas que quieren saber más sobre estos músicos las canciones se convierten en un elemento adicional de información para ayudar a la gente a comprender las atrocidades aseguró la agencia es como preguntar cómo sonaría la música para alguien cuyo cerebro funciona así continúa ese tipo de acusaciones nos provocan una curiosidad natural es como pasar por delante de un accidente automovilístico queremos detenernos y mirar después de que un documental sobre R. Kelly acusara al cantante de R&B de conducta sexual inapropiada hacia mujeres y niñas menores de edad los números del músico casi se duplicaron según George Howard el anonimato que se esconde en el streaming también conlleva un aumento de las ventas a diferencia de la compra de los discos físicos que la mayor parte del tiempo requiere acudir a la tienda y dar la cara en este caso a por uno de los cinco álbumes publicados por Sean Combs No Way Out Forever The Saga Countings Press Play y The Love Album of the Girl B. Didi está acusado por los fiscales federales de Manhattan de haber puesto su imperio al servicio de un violento sistema de tráfico sexual en total se han presentado nueve denuncias en su contra por agresión sexual incluida una presentada en noviembre por su expareja Cassie el rapero que se ha declarado inocente se encuentra actualmente bajo vigilancia de suicidio en prisión a la espera de su juicio se trata de una medida preventiva ya que su salud mental no está clara a pesar de ello su abogado Mark Anni Filo asegura que su representado es fuerte goza de buena salud tiene confianza y está centrado en su defensa la verdad yo ya lo dije antes de que nos hagamos al vídeo es que cuando una persona es una celebridad y luego está metido en polémicas como estas en disturbios como estos es que al fin y al cabo la gente quiere saber de su actividad en ese caso nos referimos a Didi porque su música la gente quiere saber realmente a quién iba referido lo que es su música y quieren entender de hecho se ha dicho en el vídeo quieren entender cómo piensa una persona como él la gente que está al tanto de lo que es la situación de Sean Didi Combs sabrá de qué estamos hablando pero lo que son las acusaciones ya están dando efectos porque al fin y al cabo se encuentra ahora mismo en una prisión de máxima seguridad donde está controlado con muchísima lupa pero a pesar de todo eso a pesar de todas las acusaciones él se mantiene intacto y dice que es inocente chicos Sean Jones Combs es el verdadero nombre que cuando se dice así no se reconoce pero ya hay muchas cosas en contra de este señor y yo soy de los que no voy a ser como Fiti sin hacer yo prefiero esperar a que el veredicto final termine de esclare esa mañana se ha encontrado todo eso no sé si es esta mañana pero han habido agentes federales no sé si una de sus propiedades en su cuarto se ha encontrado muchas cremitas aceite no es cosa de hoy eso ya ha salido hace tiempo pero la cuestión es que muchas acusaciones muchos rumores pero yo prefiero que la sentencia o la absolución ya vaya a determinar qué va a pasar porque aquí si yo digo algo igual algún fanático diga mira vosotros que os precipitéis a determinar qué va a pasar y eso vamos a esperar ya que esté en un proceso judicial a ver qué pasa pero no es el tema de esa mañana el tema son los que se han disparado los números es como cuando fallece Michael Jackson pero se han disparado por esta situación por esa situación entonces no podemos obviar esta situación porque esta situación es la que ha conllevado que la gente quieran escuchar más reproducir más y más que nada la gente que no sabía no le conocía pues se ha enterado que mira voy a ir a ver quién es el nombre vuelve a ser tendencia por eso yo estoy diciendo que como Caetano ha dicho vamos a esperar que las autoridades los jueces puedan determinar la culpabilidad o la inocencia pero atendiendo a la situación yo no sé como la gente Paula está diciendo que la gente más se están preguntando qué le puede pasar a una persona como PDV por la cabeza por esta situación yo creo que quien más quien menos los que le escuchaban en la época que ellos estaban con los de Jarul los de Jean Paul y todo eso les tenían como referentes y que de la noche a la mañana como Caetano dice que algún fanático y tal y se vea que wow mi ídolo quizás en la música se vea envuelto en esto yo creo que es un poco un poco duro duele duele si un poco duro si eres un seguidor o eres un seguidor de Pug Daddy de PDV dijo que en situaciones similares siempre vas a estar algo dolido ya que es tu persona es tu ídolo y todo lo demás pero bueno vamos a esperar a que la justicia dictamine algo y todo lo demás y a lo que sí Paula ha orientado al vídeo es el pool que está teniendo actualmente debido a la situación que se encuentra esto siempre pasa con una artista es tendencia en temas extra musicales por decirlo así la gente tiende a visualizar más tu contenido para entender la letra de tus músicas y ver a quién se dirigía algunas que otras rimas como lo mismo lo llaman y todo eso bueno esperemos especulaciones pero bueno lo que nosotros no vamos a esperar es seguir con el curso del programa porque vamos un tanto mal de tiempo pero ahora tenemos que cerrar la sección de detalles porque tiene que llegar Dani para hablarnos un poquito de lo que ha sido la información nacional a nivel de deporte y muchísimas otras cosas yo me voy a acomodar porque sí cerramos la sección y las especulaciones acerca del caso PDD seguirán pero como se ha determinado aquí esperemos lo que diga el juez para saber qué es lo que realmente pasó en todo lo que se ha cogido en todo ese tiempo así que nos vemos mientras yo estoy sentada y comentando acerca de cositas del deporte pues muchísimas gracias Paula por esta sesión de detalles tan pero tan entretenida que luego teníamos ahí lo que ha sido el caso de PDD como decíamos pues muchísimos fanáticos muchísimos seguidores suyos estarán pues a la espina y realmente que ha pasado muchos decepcionados y algún que otro defendiendo a su ídolo es momento de que como decía mis compañeros esperemos a lo que va a hacer las resoluciones de la justicia porque ninguno de nosotros tiene una certeza clara de lo que realmente ha pasado hay que esperar a que se dictamine lo que realmente ha pasado si es culpable o es inocente se sabrá con el paso del tiempo y luego también teníamos ahí lo que ha sido el fallecimiento de Julián Muño aprovechamos aquí en mandarle pues la condolencia a la familia ojalá y si nos vean y puedan escuchar estas condolencias de parte del equipo de Buenos Días Guinea y el que sí nos ve y nos escucha porque ella está con nosotros es nuestro compañero Dani que en Dambú cuando llega aquí la novia de Jesús Caetano significa que en Dambú ya está en casita traiéndonos lo que es la actualidad deportiva nacional e internacional Dani muy buenos días buenos días a ti Mila primero que todo buenos días a toda la teleaudiencia buenos días Héctor buenos días Paula buenos días Hilario aunque Ruth Mila esa crema que te estás aplicando esa crema bronceadora te queda muy bien pero el que se ha venido muy bien y muy bronceado ha sido Cayetano que se fue de vacaciones y hombre bienvenido Cayetano gracias Dani te han dicho que la azul te queda súper bien ya lo sabía ya lo sabía bueno pues como hoy vamos corriendo no tenemos mucho tiempo vamos a darle paso a la sesión deportiva y vamos a arrancar hablando de la Copa Libertadores de América porque en un partido de octavos de final el River Play venció uno por cero a Colo Colo en un partido bastante disputado y donde la gran el gran señalado fue Arturo Vida y cuando digo señalado Arturo Vidal fue porque antes del partido y después él se refirió a River Play y dijo de Gallardo que en Chile él no salió a atacar porque le estuvo miedo y cuando llegó a Argentina sacó la camisa de su amigo Arturo Medel que juega en Boca Junior la mostró y dijo yo tengo más títulos que todos los jugadores que tiene River Play y acaban eliminados es que ya tiene antecedentes desde Europa porque siempre tiene el último muy bien mejor simplemente es que a Arturo Vidal en sí le gusta generar esas polémicas antes de los partidos estando en Europa ya lo hacía siempre le echaba arados al Real Madrid antes y en el partido sí siempre le echaba arados al Real Madrid y todo el mundo sabía cómo acababa la historia y al Real Madrid siempre vencía al Bayern o en su caso al Barcelona cuando él estaba en algunos partidos y en la Juventus bueno y les cuento Ruggeri una leyenda del fútbol argentino dijo de Arturo Vidal que era un caramelito para tenerlo de frente pegarle unas y que no haya bar para que no se pueda repetir y revisar y que no haya bar dice Ruggeri lo importante es esto tomarse los que se quieren vengar se vengan de él en el campo y eso es lo que digo y siempre suele decir que se habla en la cancha o sea que ahí está nadie duda de la calidad de Arturo Vidal como jugador simplemente que esas expresiones suyas siempre van de más no le cae bien no le cae bien a la afición es que van de más pero que falte al respeto a todo un equipo que coga una camiseta y que diga que yo tengo más título que todos los jugadores de eso ya es también pasarte aunque tú seas un jugador sea ejemplar y tal pero sinceramente es faltar el respeto a todo un club bueno y cambiando de tema en el plano nacional tenemos algunos jugadores de la liga local que hoy están siendo bastante digamos figura y otros buscándose una chance a nivel internacional y arrancamos hablando de José Nabil no sé si nos pueden poner la imagen en pantalla hablamos de José Nabil el chico que fue convocado por el técnico Juan Michá para la anterior copa africana de naciones se encuentra en estos momentos en Francia practicando unas o realizando unas pruebas en el club Nantes de Francia así que José Nabil en este momento pues está buscándose una oportunidad en el fútbol europeo aunque para mí el tema de la prueba no me va personalmente en un 50% realmente me gusta porque el chico ha salido pero yo pensaba que con el pequeño palmarés que tiene pensé que iba a tener la posibilidad de poder ser llevado a Europa a algún club de manera directa bueno una que volvió al fútbol y después de dos años es Anaís que se encuentra en el equipo no sé si lo voy a pronunciar bien Monguenón Quick FC de Sierra Leona de Sierra Leona internacional con la selección nacional de Guinea Ecuatorial y también una es futuro King también Nuria Baita Nasa se encuentra en el mismo en el mismo club y hablando del fútbol en Inglaterra y hablando precisamente del bar se le dice prácticamente en Inglaterra que adiós al bar porque se van a utilizar más de 20 cámaras de iPhone para poder tener con precisión y poder salir de esas dudas en cuanto a lo que tiene que ver con los fuera de juego así que se va a erradicar lo que tiene que ver con el bar y se va a utilizar cámaras de iPhone bueno yo pienso que adaptadas a lo que es un campo de fútbol adaptadas al campo de fútbol no es una cámara de teléfono no es un móvil automóvil cámaras de iPhone cámaras que tienen recalcarlo bien porque yo no voy a porque si la gente lo toma al pie de la letra genera algo de duras pero es eso genera mejores cámaras para poder apreciar mejor así las jugadas polémicas y todo lo demás pero bueno en el punto de Nabil yo solo quiero decir que para el chico si puede escucharme en estos momentos o en cualquiera que sea espero que sea antes de las pruebas mira esta es la oportunidad que andaba buscando lo mejor que tienes que hacer es concentrarte en este momento y que no no se te pase ¿vale? has trabajado mucho ya para esto y si es la primera oportunidad fuera de casa haz las pruebas y que te sea que lo dé todo que lo dé todo y son los mismos pasos de Neme porque Neme también salió de aquí de Guinea Ecuator y se fue a hacer pruebas en antes y afortunadamente quedó ahí creció como futbolista y hoy en día está dándolo todo bueno Neme acaba de marcar su primer gol en su nuevo club en este país donde está y hablando de situaciones un poco extrañas y polémicas la federación de Ruanda ha prohibido el yuyu o lo que llaman por ahí brujería en los campos de juego ya que una jugada polémica bueno trajo esta situación el mismo eso creo que sabe como sabía como sabía que esto está ahí pero si se ha visto en cámara igual si se ha visto en cámara pero tú lo ves en cámara porque estás desde casa Jesús pero tú como jugador no te enteras y luego está el punto de yo puedo ver que por ejemplo Paula deja una cosa en el suelo y yo pensar que es algo normal o algo normal ¿entiendes? todos en general saben cómo está el panorama de hecho ya se le hacía gago por eso Caetano ¿qué pasa? ¿qué pasa? la generación ya tiene que venir a probar dicen que es una situación es una situación constante perdón dicen que es una situación ellos mismos saben es una situación constante que se da dentro de lo que tiene que ver con el fútbol el jugador se llama Musa Camara se enteró más o menos vio la situación que estaba pasando dentro del arco los goles no entraban el mismo empezando a cuestionarlo de la Copa de África no levantes trauma él tuvo dos oportunidades dos oportunidades de gol las cuales fueron de la misma forma cabeceó en el palo cabeceó en el palo y dijo hermano aquí está pasando aquí está pasando una cosa un poco rara entonces al final él vino siguiendo al jugador que quitó mira fíjate él lo quita y él va siguiéndole yo sí pienso que él vio y él pensó que esto que ha puesto aquí no me puede hacer nada de todo modo lo voy a marcar entonces cuando ha visto que estoy intentando y lo que han puesto ahí no cuero y lo saca al portero normal pensé que era no no al portero normal al portero pero a este le tiene que dar una roja directa bueno a uno de los equipos la federación prácticamente le han puesto una sanción de tres partidos normal incluso la pérdida de tres puntos y cien mil en la moneda de Ruanda pero a cuáles los equipos al equipo del portero del portero claro creo que se llama el rayón rayón sport porque es tan claro que ellos eran conscientes de eso porque luego al final cuando sale el jugador del otro equipo corriendo corriendo con la medicina por fuera hay uno de esos equipos que le patea le van pateando o sea que saben perfectamente lo que pasa todos saben yo creo que todos saben y yo vuelvo y digo que parece que el el equipo contrario ha sido más fuerte porque si si realmente tú has visto lo que posiblemente tú piensas que estaba condicionando lo coges tranquilamente hay que tener también agallas y todo eso está en el game tranquilamente el que si no quiere saber nada de Yudui dijo me retiro fue Varane que anunció a sus 31 años que bueno deja el fútbol bueno antes de hablar o dar algún comentario sobre Varane te voy a dar más o menos los títulos que ha conseguido a nivel de los clubes por los cuales ha pasado en el Real Madrid tiene tres ligas una copa tres supercopas de España cuatro champions tres supercopas de Europa cuatro mundiales de clubes con el Manchester una FA Tag una copa de la liga con la selección de Francia el mundial del 2018 y la National League en el 2021 con el Leeds 24 partidos dos goles con el Real Madrid 360 partidos 17 goles con el Manchester United 95 partidos dos goles y con el Como que era el equipo en el cual estaba en Italia pues solamente pudo jugar un partido y cero goles bueno ahí está su recogido ¿no? Varane es un es un garrón la gente se va a sorprender que a 31 años pero si nos damos cuenta Varane ya tiene un recogido muy amplio y es que empezó pronto hay que tenerlo en cuenta también llegó a Real Madrid muy joven 2011 de la temporada 2011 de hecho ha sido muy visto y la gente puede pensar que ya es mayor y todo lo demás pero sí que tenía que era todavía para poder simplemente que las lesiones si le han llevado a esta decisión bueno él ha anunciado que no se retira del fútbol en su totalidad se quedará en el como seguramente hará parte del cuerpo técnico o de la junta directiva que se yo es el equipo de C. Fábregas en Italia también es compañero suyo y bueno Varane se retira del que pasa con tu rostro ¿conocías a Varane? de los jugadores claro si sabes que en ocasiones jamás vistas me fui a Francia y estuve un poco con la selección francesa estuviste ahí compartiste mucho con él en la final contra Argentina y todo lo demás la verdad es que Varane es de esos jugadores que al igual que Othin yo no es de los que creaban polémicas en el campo se le dio ahí en el Real Madrid de hecho luego vuelve con el plus de que es francés es que me encantan los jugadores franceses y la verdad es que que siga que esté bien lo más importante es que esté bien de salir como ha dicho Héctor es una información que no tenía lo de las lesiones la llevada que se retire a temprana edad hemos visto que hay muchos que todavía siguen en el game pero no se ha retirado a pesar de su edad pero Varane lo ha hecho a temprana edad y la verdad es que es digno de aplaudir porque ha hecho un grandísimo trabajo ha obtenido muchos títulos que muchos a día de hoy han estado trabajando y no han conseguido hay que remarcarlo y como he dicho es de esos jugadores que no crean polémicas en el campo bueno lo que sí a veces genera polémica son las noticias que le gustan a Cayetano porque ayer la federación ecuatorguiñana de fútbol conseguió una rueda de prensa para hablar sobre algunos con algunos temas el tema Rodolfo Odí Polachá en el inicio de la liga nacional de fútbol el tema de la selección bueno que lo diga Juan Elonga bueno como primera parte arranca la Chan o las eliminatorias para la Chan a partir de noviembre 26-27 creo que lo que he escuchado allí teniendo en cuenta esas fechas la liga nacional de fútbol el comienzo de la liga nacional de fútbol sufre otra modificación ahora arrancaría el día el día 9 yo creo que hasta ahí todo claro ahora dice FIFA está exigiendo más partidos dentro de la competición como dice él la ecuación que han hecho es que en vez de aumentar partidos se ha aumentado o no digamos que se ha aumentado porque los equipos que vienen de segunda han hecho su trabajo para poder ascender y normalmente tendrían que descender otros es como decir que ya no desciende nadie como la temporada pasada y los equipos que vienen de segunda pues suben y ahí es donde viene toda la cosa porque al final cuando se busca la mejora y cuando se habla del rendimiento de la liga y que no hay rendimiento y que todo eso al final si tú sabes que no vas a de cierta forma no vas a descender pues al final tampoco le pones mucho tampoco le pones es demasiado 22 equipos ahora en la liga no sé a mí me ha parecido escuchar que decía 22 realmente me concentro en el tema del ascenso y el descenso el que sube el que baja porque al final cuando él dice hemos aumentado no, no, no no has aumentado es que los de segunda simplemente se han mantenido los que debían descender claro y se han sumado los descenso los que hicieron mérito para poder estar en primera división deberían bajar y cuatro suben eso es lo que quiere decir automáticamente pues nadie desciende solo para no alargar lo que son los las para no para no molestar los intereses de sus amigos y ya está bueno Dani yo creo que el lunes podemos volver con este punto para luego analizar bueno ahí también está el tema Rolfo Godipo y todo ese tipo de cosas pues de mi parte de mi parte ha sido todo en deporte los espero hasta el próximo lunes y los dejo para que sigan disfrutando de las bellezas de buenos días y bueno nos vemos en el tema del día muchísimas gracias Dani y si nos vemos ahora mismo en el tema del día hablábamos de lo que era ese conjunto de cosas deportivas que pasó y que no pasó y quién se retira porque se retira Ferán y desde aquí pues nuestro ánimo a este como decía Paula grandísimo jugador nosotros hablaremos en primera instancia dentro de poco Jesús de qué cosa en el tema del día la imagen y la sociedad cómo nos ve la sociedad exactamente vamos a una pequeñísima pausa y hablaremos del tema aquí sobre qué imagen proyectamos y cómo nos ve la sociedad esta es la cuestión este es el tema bueno el tema es la imagen y la sociedad porque proyectamos una imagen según cómo vamos vestidos según cómo nos movemos según cómo incluso hablamos todo eso implica en cómo nos percibe la sociedad a mí me dicen que parezco un millonario no sé por qué pero bueno Dani se ha incorporado a la mesa para afrontar esos últimos minutos esto en cierto punto es verdad o se debe debatir hasta que llegue mañana en una sociedad en la que se ha convertido como clasista por llamarlo de cierta de cierta forma el hecho en que como te mueves como te vistes o como te comportas realmente como dicen por ahí como te ven te tratan entonces yo creo que es no está fuera de lugar realmente en ciertas situaciones pero yo creo que juzgar a una persona simplemente porque tiene una apariencia X creo que tampoco es yo tampoco no lo no lo comparto ya muchas veces no es bueno porque como bien dices tú generalmente pero sea no es bueno pero hay que tener en cuenta que si es cierto que así es como como pasa que tal como te ven así te tratan si te ven a lo mejor así Jesús en chaqueta pelo bien cortito y demás cosas detrás de tiempo es mucho mejor que a lo mejor una ruzmila que aparezca con un pantalón roto o con yo que sé un vestido de una cierta manera teniendo mejor calidad de persona o no la forma en la que te ven externamente así como generalmente tiende a juzgarte la sociedad la gente claro bueno se suele decir por ahí que no hay una segunda oportunidad para una primera buena impresión partiendo de esto sí que es cierto que no siempre la forma que uno la forma que uno se viste la forma que uno se muestra ante los demás le llega a definir como es en el fondo pero esto sí atendiendo a lo que vemos en nuestra sociedad de la forma que te presentas ante la gente es la forma también que la gente te van a tratar o sea es una retroalimentación en este sentido por eso sí a veces las apariencias se engañan puedes ver a una persona que está de todo sencillo y todo lo demás le trata de una forma vamos a decir de esponta sí por esto una forma mala para que la gente entienda pero que en el fondo esta persona no es así como tú le estás pintando hay que acercarse más a la gente para conocerle del fondo y poder ver sus virtudes y sus cosas positivas o sea que la persona no está en el exterior definitivamente es esto está en el interior en el exterior quizás no tenga esa economía para poder vestirse bien para poder arreglarse y todo lo demás pero en el fondo es muy rico es esto y ahí es donde está el punto de la cultura o el amor a los tatuajes en nuestro entorno es una cosa que está creciendo está en auge el tatuarse sin embargo la sociedad a nivel general no 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 percibe no ve con unos ojos una persona muy tatuada o entonces se le juzga por la imagen que tiene o por lo que recibe el proyecto no lo que socialmente clasificamos de los tatuajes los prejuicios los prejuicios yo quiero salir yo sí pienso que ese asunto es muy complejo porque al fin bueno complejo no sería la palabra muy ambigua por decirlo de esa manera esta situación es muy ambigua porque a ver si yo me voy a un lugar si yo me voy a un lugar la manera que me ven es la manera que me van a tratar pero sin antes como se ha dicho aquí sin antes poder tratar con esa persona si esa persona tiene valores y esa persona sabe decir buenos días tan solo la forma en la que esa persona se presenta es la forma en la que le van a tratar ahora bien es algo que yo no comparto de ninguna manera yo no estoy de acuerdo con eso porque cada uno sabe qué es lo que puede ser capaz de ofrecer y qué es lo que no es capaz de ofrecer el hecho de que nos figuremos de una cierta manera porque por ejemplo tú te vayas a un lugar por ejemplo a un puesto de trabajo y tú vayas como quien dice voy en caba porque voy a una puede que tú seas la persona que vaya a darle mucho mejor que esa persona que ha venido enchaquetado yo no estoy de acuerdo con eso pero también hay una situación en la que tú ya eres una determinada imagen tú ya eres una cierta personalidad no puedes ir como quien dice tú vas así en la calle ¿vale? hay lugares por eso se puede decir que cuando tú te vas a un lugar tienes que saber dónde vas con qué vas para qué vas con quién vas hay que hacer todas estas preguntas para ir a un determinado lugar porque eso también influye bastante por eso decía que ese asunto es un tanto ambiguo complejo no es un tanto ambiguo luego Jesús tocaba el punto de los tatuajes hemos visto ejecutivos aquí conozco de gente que lleva una determinada empresa que está minado de tatuajes el hecho de que una persona lleve tatuaje no significa que esa persona no vale para la sociedad o no vaya a ofrecer algo para la sociedad o no es buena persona si es verdad que la imagen que la gente que anteriormente llevaba tatuajes proyectaba en la gente la gente se ha quedado con eso pero no podemos terminar de incluir a toda a todo un grupo social porque por la imagen que cierta gente ha dado es como cuando solemos hablar de lo que es la juventud aquí de hecho siempre decimos que excluimos a unos cuantos que sí que están siguiendo lo que tienen que hacer como jóvenes que son pero hay una gran mayoría que no está ayudando para que la gente hable bien de lo que es la juventud por lo que vuelvo y digo las apariencias engañan y bastante pero también hay que tener en cuenta que cuando tú eres algo o alguien o tú ya las maneras ya te condicionan sí ya te condicionan cuando eres un padre de familia no puedes ir a la calle con una simanga vamos una pregunta que quiero hacer a todos las estafas y la imagen ¿creéis que la gente que clasifica a la gente por la apariencia son más susceptibles a caer en ese tipo de engaños? yo creo que sí yo creo que sí porque si es que se dice que no se puede juzgar a alguien o no se puede calificar a alguien por su apariencia física o lo que lleva puesto y todo esto cuando tú ves a alguien se supone aquí se estaba diciendo que cuando tú ves a alguien quizás que tiene el pantalón sobre sobre los abajo los glúteos quizás tú le puedes tú le puedes calificar como un delincuente como un irresponsable sí irresponsable pero sin saber en otras en otras en otras sociedades hay gente que se dicen que son raperos que se ponen así pero que son responsables o sea es su manera de identificarse que nosotros somos así no significa que que sean delincuentes o sean drogadictos y tal sino que a él le gusta vestirse así se siente cómodo vestiéndose así y cuando tú le vas dice que no porque ese está así quizás este es un estafador que si yo no sé qué pueda que o sea sales huyendo donde estabas seguro seguro a ir a caer a caer una persona que tiene un traje de 2000 y te lo puedo dar como dato conozco por decirlo de esa manera hay ciertos esos jóvenes por decirlo de esa manera que trabajan en la plataforma nunca les vas a ver enchaquetados si no es por una situación tipo siempre ellos están ahí de los que conozco que incluso tienen pelo y no sé qué porque no importa por eso yo suelo cogerles como ejemplo no importa lo que la fachada que esa persona tiene sino lo que tiene aquí ofrecen bastante en el puesto de trabajo donde están porque se lo exigen se lo han jurado y si siguen ahí es porque realmente se merecen estar ahí basta ya de catalogar a una persona que es tal cosa porque se le está de esa manera y te lo doy como dato en el sentido que yo he viajado muchísimo y todo ha sido por gracias a bueno a la profesión que tenía antes no voy a nombrar ningún país pero el lustra botas el que lustra los zapatos anda vestido como nosotros en el sentido de que tú no puedes pensar que el lustra bota hasta que él te saca su material el limpia botas el limpia botas y te saca y si te saca tu material se sienta hacerte su trabajo porque él ha salido a hacer su trabajo simplemente que utiliza esa presentación como para poderse acercar de cierta forma y ser aceptado y de cierta forma llegando en la línea de lo que dice Cayetano de que si las personas que clasifican pueden caer en ciertas y también hay muchos que también muy vestidos muy bien simplemente él tiene la película de lo que quiere hacer al final termina engañándote y no era nada de lo que realmente estás pensando ¿entendés? es un poco así por la imagen que ha proyectado en el cerebro de esa persona que tiende a juzgar a la gente por la apariencia se acerca y le engaña es como salir de las manos de donde podías estar a salón para ir a descansar en las manos del verdadero diablo porque te ha sonreído y tiene un aspecto impecable es que eso pasa hasta en los locales si te fijas en los locales suele haber algún que otro porteo en la entrada cuando llega un joven que va vestido con una simple camiseta un vaquero y todo lo demás incluso le pueden prohibir la entrada a pesar o sea puede dar el caso de que en el fondo este joven es el que viene a gastar más de lo que estás pensando tú como porteo pero cuando llega un encharretado o alguien que lleva una bonita cera y todo lo demás le dejan entrar el que va a tomarse una Coca-Cola es que las apariencias se engañan y Héctor hablaba algo relacionado con el tema de tal vez por la economía la persona no se viste bien y todo eso y Paula dice no también tenemos que saber dónde y cuándo y cómo nos vestimos dependiendo del lugar pero hay que tener en cuenta también que hay gente yo no sé si llamarlo humilde pero hay gente que a veces no sabe vestir simplemente no sabe combinar no, no, no es que la realidad no, por eso yo estaba diciendo porque más allá del lugar en el que vaya pues él prefiere ir la manera más se sienta cómodo sí, pero no tiene en cuenta todo eso porque es así la persona simplemente ella quiere ir depositar lo que quiere depositar y ya está hay gente así por eso yo decía antes por eso yo decía antes que esta situación es ambigua decía antes que esta situación es ambigua sí es verdad que hay mucha gente que tiene una burrada de dinero pero prefiere ir por ejemplo en chancletas sencillos y no sé qué pero llega un momento sí, es verdad es un flow que él tiene pero llega un momento que hay situaciones en las que él se tiene que poner y vestirse bien hemos visto ocasiones en que una persona que estamos acostumbrados a verle vestido en champeta en chándal y no sé qué pero el día que le ves vestido enchaquetado y tal dices realmente será un negocio de 500 millones ya no se viste así por ir a la discoteca o a cualquier fiesta el dónde el cómo qué vas a hacer en ese momento a quién no le ha pasado que bueno digamos cualquier familiar una tía por llamarlo así ¿para dónde vas? no voy para tal lugar ay tía no colocate tal ¿me entiendes? porque ella piensa que está bien de la manera como se ha vestido pero también está la realidad esa que tú mencionabas hay muchísima gente que es muy hortera a ver no en el sentido que a veces no sabe combinar no no vestir a veces no sabe combinar las cosas y no se entera realmente de ciertas situaciones pero no lo hace porque es porque quiere ir así simplemente ella siente y piensa que de esa forma es donde ella puede entrar ella puede entrar digamos de esa forma ahora hay unos ciertos no sé cómo llamarlos lineamientos parámetros o obligaciones que un determinado lugar te dice aquí no puedes venir por así 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 pero ella ella los desconoce o él los desconoce entonces para ir cerrando yo os hago la siguiente pregunta que yo creo que ya tengo la respuesta también que la apariencia no determine cómo vemos a la persona no debemos juzgar debemos juzgar a la persona o debemos determinar a la persona por los actos por el comportamiento por lo que es capaz de ofrecer por quién es los actos son los que definen quién es la persona el comportamiento sí que determina que esa persona es así no la apariencia no lo que lleva vestido o lo que debe de llevar hay personas que son que son humildes que son nobles y tal pero por la situación quizás económica o lo que sea no se puede dar el lujo de vestir como caetano oye pero pero es noble es buena persona puede aportar algo para ti para la sociedad pero por situaciones o está trabajando porque una cosa es trabajar y otra cosa es trabajarte a ti mismo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice con el punto de no hay que juzgar a la gente por la apariencia pero también que luego creo que es básicamente lo que hemos dicho todos aquí en Plató con lo que todos estamos de acuerdo pero también hay que tener en cuenta lo que también se va a mencionar aquí sobre mesa que es importante tener en cuenta a qué lugar vas y adecuar vas a este lugar de esa manera porque luego al final está el punto de sí no debemos juzgar a la gente por la apariencia esto es más que cierto pero también hay que tener en cuenta que existe lo que se llama etiqueta y yo no puedo irme a un ministerio como si estuviese sentada en mi casa haciéndome las uñas ¿entiendes? que luego por más que queramos ser humildes pero queramos hacer lo que sea es importante tener en cuenta dónde voy y con tu ropa sencilla simple pero que te adecúes al lugar al que vas una pregunta así rápida y más para ustedes dos ¿quiénes son ustedes dos? ustedes dos ¿qué tipo de caba debe entrar en un ministerio? o debería los típicos elegantes con mangas y largos o sea este sin manga con tiras no no, no, no para nada traje uno aquí queda como que como largo es adecuado pero la mía ¿con chancleta o con tacones? depende de tacones ¿sabes? chancletas y si le pone una el caba con este caba o sea con la tira con la tira y pone tacones no, no, no con los brazos abiertos el capa bueno ya suelen implementar lo que son las normas de vestir ¿no? delante de las entraras bueno no todas vale no, no es de mal gusto no le vas tú con tiras a un ministerio por ejemplo por más que ahí no ponga que está prohibido no puedes ir pero lo de las iglesias si yo no te veo de entender pero vamos en fin ahí es lo de las iglesias si yo no te veo de entender pero vamos este también es un punto importante porque si la cuestión es salvar almas vamos el objetivo ¿por qué dices que es muy calado? yo tengo respuesta respuesta a esto pero no sé si es que queda tiempo nos da un segundito para que nos des una respuesta breve lo que suele pasar no es que se dice que no traigas lo que tienes lo que suele pasar es que muchos como se ha dicho aquí tú tienes una ropa elegante buena y vas a la iglesia y vas a la iglesia y pones cualquier cosa lo quiero llevar lo quiero llevar a nivel físico sabemos que Dios es el supremo si puedes ir ante un ministro ante no sé qué con tu chaqueta ¿por qué cuando vas donde Dios tienes que irte con cualquier cosa? pero es que suelen pasar la gente no, no, no estoy poniendo en situación estoy poniendo en situación y el objetivo final es salvar a este alma por eso estoy diciendo mira por esta alma ¿por qué me has cargado? por eso vuelvo y digo no estamos diciendo que si vienes por primera vez si vienes por primera vez tú entras tranquila con pantalón lo que sea no se echa pero lógicamente hablando tal como he dicho Dios es el ser supremo si nosotros como personas tenemos que ir ante una autoridad te tienes que ponerte bien enchaquetado porque cuando vas donde el ser supremo tienes que irte como sea pero a ver espera bueno este este esto da para una gran conversación hay vestidos que por ejemplo son así tipo así pero están bien elegantes pero le dicen a uno no puede entrar de la iglesia la iglesia es contacto de almas en el ministerio ahí es contacto físico en qué iglesia el hombre Dios hizo cuerpo, alma y espíritu por favor cuerpo, alma y espíritu por favor ¿qué dices? pero bueno estamos hablando aquí de que es el punto de cómo nos vemos cómo nos proyectamos ante la sociedad cómo nos presentamos ante la sociedad y que luego hemos concluido aquí que juzgar a la gente y tener prejuicios sobre cómo se ve una persona es algo realmente malo porque también hay que tener en cuenta dónde vas para poder vestirte y adecuarte a este lugar al que vas los prejuicios son malos y pensar juzgar a alguien antes de conocerle siempre 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 hace más daño que bien a la persona nosotros nos vamos ya y mañana viernes volveremos con más de buenos días Guinea y muchísimo mejor recuerden ser muy responsables ser muy felices y que nos veremos mañana con más chao muy pronto y no me juzguen bueno